EDUCA BOLIVIA 2021 AÑO POR LA RECUPERACIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN Hola, ¿qué tal queridos estudiantes? Soy el profesor Franz Chura, su maestro de física de quinto de secundaria. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante en el mundo de la física que es las condiciones de equilibrio. ¡Comencemos! En nuestro mundo existen muchos objetos que están en reposo, aparentemente, pues gracias a ello podemos observar y estudiar las condiciones de equilibrio. Cuando una mesa está en reposo, está la primera condición de equilibrio. Y en el parque, cuando vamos a jugar, vemos el sube y baja. Esa es una segunda condición de equilibrio. Pero para entender mejor estos temas, les invito a ver el siguiente video. A diario podemos observar muchas situaciones que presentan equilibrio, tales como esta o esta o estas distintas. ¿Qué significa? En este caso podemos observar cuerpos, objetos o situaciones donde se presenta el equilibrio. Es decir, que aparentemente están en reposo. El día de hoy vamos a aprender a identificar cuáles son las características de estas situaciones. Es decir, qué condiciones de equilibrio cuentan. Si son una, dos o cuál de ellas es la que destaca. Ya que existen dos condiciones de equilibrio. Para identificarlas y conocerlas aún mejor, empecemos a definirlas y a identificarlas. Comencemos con la primera condición de equilibrio. Supongamos que a este sofá o a este cuerpo se le aplica dos fuerzas en el mismo sentido. Por obvias razones, este cuerpo se va a mover y se va a desplazar en el sentido que las fuerzas se aplican. Es decir, va a tener un movimiento. Pero qué pasa si de igual manera a este cuerpo le aplicamos dos fuerzas, pero ahora en sentidos contrarios. Pero en especial, una de las fuerzas es mayor a la otra. Entonces, este cuerpo también se va a mover, pero en la dirección de la fuerza mayor. Entonces, ¿qué significa? Que la que tiene mayor fuerza va a ganar, por decirlo así, y se va a dirigir a esa dirección, como se puede observar en la pantalla. Pero, ¿qué pasará si aplicamos dos fuerzas en sentidos contrarios, pero ambas fuerzas son iguales? Así como podemos ver, se puede ver que aparentemente ya no existe movimiento. Entonces, podemos decir que al momento de aplicar un par de fuerzas en sentidos contrarios, diciendo que F1 y F2 son iguales, este cuerpo no se va a mover. Por lo tanto, este cuerpo se va a encontrar en equilibrio. Pero a este equilibrio en el que se encuentra, lo vamos a llamar equilibrio traslacional, ya que este cuerpo es incapaz de trasladarse. Por otro lado, las fuerzas que actúan sobre el cuerpo reciben el nombre de fuerzas concurrentes. Por lo tanto, la condición de equilibrio es la suma de las fuerzas que concurren en un solo punto. Y matemáticamente lo podemos decir que la sumatoria de las fuerzas debe ser igual a cero. Es decir, que no va a existir movimiento. Es decir, todas las fuerzas que van a concurrir o van a actuar sobre el cuerpo se anulan. Es por eso que podemos observar al objeto sin movimiento. Entonces, el cuerpo no se puede trasladar, es decir, está en reposo. Es por eso que esta condición se la conoce como la primera condición de equilibrio o, bien, condición de equilibrio para fuerzas concurrentes. Veamos algunos ejemplos de la primera condición de equilibrio. Aquí podemos observar, queridos estudiantes, cómo las fuerzas concurren. Es decir, que anulan a otras y es así que se puede mantener en equilibrio dicho sistema. Vemos muchos ejemplos en nuestra vida diaria. ¿Se te ocurre algún ejemplo ahora mismo? Piénsalo. Ahora analicemos la segunda condición de equilibrio. Ahora supongamos que tenemos un plano que se encuentra apoyado a un fulcro o un punto de apoyo de una palanca. También se la conoce como eje de giro. ¿Por qué? Porque la condición de equilibrio, es decir, la segunda condición de equilibrio, más está enfocada a los giros. Ya que al momento de que se coloca un cuerpo de masa M sobre una parte del plano, este cuerpo va a ejercer una fuerza, lo que va a ocasionar que en este plano se tenga una rotación. Pero si colocamos el cuerpo del lado izquierdo del plano, entonces el plano va a rotar en sentido antihorario. Ahora, mientras que si colocamos a este cuerpo del lado derecho del fulcro, entonces el plano se va a mover o va a rotar en sentido horario. A estas rotaciones que ejercen las fuerzas sobre un plano, lo vamos a llamar torca o también conocido como torque. Otros lo denominan también o mejor lo denominan como momento de una fuerza o momento de torsión. Pero nosotros lo vamos a denominar simplemente torque o momento. El torque lo vamos a representar con la letra griega tau. Por lo tanto, si el plano rota en sentido antihorario, la torca va a ser positiva. Es decir, si va al contrario de las manecillas del reloj, nuestro torque o momento va a ser positivo. No se te olvide eso, mi querido estudiante. Ahora, ¿qué pasa si el movimiento es contrario? Es decir, en sentido horario. En este caso, nuestro momento va a ser negativa. Entonces, cuando es antihorario va a ser positivo y cuando es negativo. En todo caso, vamos a decir que la torca o torque o momento va a ser positiva o bien mayor a cero, ya que el movimiento angular que se está dando es en la dirección de los ángulos positivos. Mientras que si la rotación del plano se da en sentido horario, entonces tau va a ser negativa o bien menor a cero, ya que este movimiento angular corresponde al de los ángulos negativos. Espero que te quede muy bien claro estos conceptos, queridos estudiantes, ya que van a ser fundamentales para que en las próximas clases desarrollemos y podamos resolver ejercicios. Ahora, si queremos que este plano se encuentre en equilibrio, entonces tendremos que ajustar las fuerzas y ajustar las distancias, a partir de las cuales se colocan del fulcro o punto de apoyo o eje de giro, ya que tal que no exista movimiento, es decir, se mantenga en equilibrio. Porque si te das cuenta, cuando el plano no tiene rotación, el torque de un lado y del otro son iguales. Por lo tanto, si la suma de los torques nos da igual a cero, el cuerpo se va a encontrar en equilibrio. A este equilibrio le vamos a llamar equilibrio rotacional. Y a las fuerzas que participan en ella, las vamos a llamar fuerzas coplanares, ya que se aplican sobre el mismo plano. Pero algunos ejemplos de momento torque o torca, como lo hemos denominado el día de hoy, las podemos observar en la pantalla. Pero esta situación o este concepto de la física se aplica en muchas acciones, porque el hecho de levantar un objeto con nuestro brazo, estamos realizando torque, pues la fuerza que ejerce nuestra mano para levantar es la fuerza que se aplica. ¿Y dónde estaría el punto de apoyo? Justamente estaría en nuestro codo. Entonces sería un brazo de palanca. Lo mismo ocurre cuando se desentuerca un tornillo. O en estas situaciones también. Es decir, podemos ver muchos ejemplos de la segunda condición de equilibrio. Pero ahora, ¿cómo vamos a calcular el torque, la torca o el momento de torsión? Pues con esta fórmula, donde nos dice que el momento o el torque es igual a la fuerza por distancia por el seno del ángulo teta, donde tau corresponde al torque o bien momento de torsión, que se da en newtons por metro. F corresponde a la fuerza coplanaria, es decir, la fuerza que se aplica en el plano medida en newtons. D corresponde al brazo de la palanca dado en metros. Este brazo de palanca corresponde a la distancia a partir de la cual se aplica la fuerza con respecto al punto de apoyo o eje de rotación. Y tita es el ángulo de aplicación de la fuerza. Es por eso, si el ángulo es perpendicular al apoyo, es decir, a la referencia o al eje, forma 90 grados. Y, como sabemos, seno de 90 grados es 1. Es por eso que cuando las fuerzas son perpendiculares, el momento va a ser simplemente tau igual fuerza por distancia. Como pudieron observar, queridos estudiantes, el tema de la estática es muy fundamental para poder comprender los fenómenos físicos en nuestra madre tierra y las condiciones de equilibrio aún mejor. Pero los problemas que hemos desempeñado y hemos desarrollado el día de hoy también se encuentran mejor explicados en el texto elaborado por el Ministerio de Educación. Te invito a revisarla. Está en su página 39. Sin más que decir, me despido. Hasta la próxima. Que estén bien. Educa Bolivia. 2021. Año por la recuperación del derecho a la educación. El uso del barbijo es obligatorio. Úsalo correctamente. Cuídate y cuida a los demás. Fue alerta a los grandes. ¡Gracias!